Tú te bañes, yo me baño, el baño va claro. Vamos a empezar con los caballeros, tú eres favorito. Por favor, guapo, para antes de dos. A ver, a la misma uno para... Sí, no, bueno, es para que lo intentes, pero la dejas después. Esto es muy sencillo, concéntrense. Yo aquí tengo unas preguntas. Primero, y son del mundo del regional mexicano. Esto quiere decir que se tienen que saber las respuestas. Claro. Tú tienes una pistola aquí que no se chagua así. Hay que darle un jalón a esta madre para quien chagua. Ok, bueno, ahora bien, yo te hago una pregunta a ti. Si tu respuesta es correcta, le puedes dar un chisguetazo a él. Si la respuesta es incorrecta, él te da un chisguetazo a ti. Luego te hago una pregunta a ti. Si la respuesta es correcta, no es de velocidad. Si la respuesta es... pero la explicación sí, entonces no me interrumpas. Si la respuesta es correcta, tú le das un chisguetazo a él. Venga, bienvenido. Échale, échale. Y empiezo contigo por preguntón. ¿Cuál es el color favorito de Sergio, integrante del grupo Los Hermanos Vera Junior? Es rojo. Morado, papá. ¡Ya le das! ¡Ya le das! ¡Ya! Madre santa. Ahora voy contigo y te puedes descartar. ¿Qué profesión tiene Samuel Sarmiento aparte de ser cantante? Samuel Sarmiento, mafioso. Ingeniero industrial. Ingeniero. ¿Cuál es la canción preferida de Pancho Barrasa para bailar? ¡Hora! ¡Cachona! El pipiripao. ¡Gracias! ¿Qué dice el tatuaje que tiene en el cuello Cristian Nudal? ¡Belinda! Me dejé llevar. ¡Combia! El primer álbum. Era buena respuesta, señores. ¿En qué año se mudó Ana Bárbara a la Ciudad de México? Ella vive en Campu todavía. ¿1920? ¿92? ¿92? Es 90. ¡Casi, papá! ¡Casi! Yo tenía entendido que ya vivía en Campu. ¿A qué agrupación pertenece José Alonso Hernández Medina? Pertenecía a la rodeadora. ¿Código Rojo? ¡Híjole! Ok, ya terminé con ustedes, chicos. Gracias. Vamos a ver en realidad qué hay debajo de ese maquillaje en este momento. Nombre del disco con el que debutó el grupo Braceros Musical Durango. ¿Quién? No, no, no sé, no sé. El errante. ¡Échale! ¡Échale! Nombre del primer vocalista del grupo Liberación. ¡Ay, Dios mío! Esa imagen a mí me hizo pensar en otra cosa. La banda Los Recoditos alguna vez tuvo que cambiar su nombre por el de... ¡Ay, no sé! Banda Vuelta del Río. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esquizarte. ¡Si la buena es machada! Nombre... ¡Se aman, se aman! Nombre de la mamá de Espinosa Paz. ¡No! ¡Dale, costado! Doña Espinosa. María de la Paz Espinosa. ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! ¡Ah!